El título de la nota esta dice sin límites, ¿no? Pero es que forma parte de toda una lógica argentina de hace mucho tiempo, que lo que se quiere robar de Argentina es la verdad. Bervisky en esa nota cuenta que nunca hizo nada ni dijo nada por el caso Lucio Dupuy, absolutamente nada. Lo dice Bervisky, no lo digo yo, que diga lo que quiera. Pero si está preocupado, lo dice acá la nota de Milagro Sala, una persona con sentencia firme, usted defiende a una delincuente, a Milagro Sala, queda claro, eso sin nada tiene para decir de estas dos mujeres que mataron a Lucio Dupuy. Para eso hay silencio en su parte. Pero defiende a Milagro Sala, estuvo durante más de un año tratando de voltear un gobierno con un buen pibe que lamentablemente se ahogó, que fue Santiago Maldonado, porque lo determinó la justicia, no porque lo determiné yo. Y entonces yo sabía, no sabía cómo inventar de que esa persona era un desaparecido de Macri, de la democracia y demás. Hizo todo lo posible para voltear al gobierno de Macri de sus columnas, mintiendo con Santiago Maldonado. Y sigue ratificándolo de Santiago Maldonado, un muy buen pibe que lamentablemente se ahogó. Así lo determinó hasta los peritos de parte. Pero usted mismo dice que de Lucio Dupuy no tiene nada para decir, pero nos pide un límite. ¿Sabe lo que es un límite, Berbisky? Robarse la vacuna. Usted se vacunó antes que todo porque era amigo del gobierno... Ah, perdón, de este. Porque era amigo de Ginés González García, entonces le dieron una vacuna para usted. ¿Por qué? Mientras muchos viejos y viejas morían de frío, encerrados y morían por el COVID. Esto no pidió ni disculpas. Y tampoco dijo nada de las atrocidades que cometió el Estado en plena pandemia, como por ejemplo no dejaron pasar a la nenita... Cuando el padre tuvo que cruzar a pie entre la frontera entre Santiago del Estero y Tucumán, con su nenita moribunda, y lamentablemente, ¿sabe qué? La nenita murió. ¿No tiene nada para decir de eso? Claro, obviamente no tiene nada para decir. ¿Por qué no tiene nada para decir? Es lógico, porque después le tenía que pedir a su amigo Ginés la vacuna. Usted no es el reservorio de la moral en la Argentina, Berbisky. No lo es. Yo creo que no lo fue nunca, pero seguro que no lo es. ¿Y sabe qué? Tampoco hace periodismo. Porque se confundió en todos los datos que puso. Usted es una persona que trata de llevar para su colectivo una lógica mentirosa, para que un modelo político se eternice en el poder. A usted no le importa la verdad, Berbisky. El límite, insisto, es robarse la vacuna o no, Berbisky.